Hola al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para declarar todos los inmuebles de la Administración Pública Federal y del Congreso de la Unión como espacios 100% libres de humo de tabaco. Muchas gracias, presidenta Consuvenia. El humo de tabaco contiene más de 7 mil sustancias tóxicas que están involucradas en el desarrollo de diversos padecimientos como cáncer, como enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Entre otros padecimientos. Cada año, a nivel global, más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaquismo. Y de esas 8 millones de personas, 1.2 millones son personas que no fumaban, son fumadores pasivos o fumadores o personas no fumadoras que han sido expuestas al humo de otra persona. En México se estima que cada año 43 mil personas mueren también a causa del tabaquismo, lo que representa el 8.4 por ciento del total de las muertes que ocurren en nuestro país. La OMS, ahora en el contexto del coronavirus, ha señalado y tiene estudios acerca de que las personas que son fumadoras y se contagian del virus sufren síntomas mucho más severos y además es más probable que fallezcan a causa del severo daño que reciben sus pulmones por el humo de tabaco. Estas cifras nos indican que el tabaquismo se ha convertido en una epidemia y en una gran amenaza para la salud pública. Por estas razones, en el mundo se han implementado diversas acciones y el control de tabaco ha estado ya también incluido en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la Meta 3A. Nosotros en el Partido Verde, desde hace muchos años, desde 1997, se han impulsado diversas acciones con la finalidad de combatir los efectos del tabaquismo en la población de nuestro país. Se ha restringido la publicidad y se han aumentado los impuestos a los productos de tabaco. Sin embargo, todavía hay muchos puntos que tenemos que trabajar sobre este tema que deben reforzarse. Por ejemplo, las características del empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, para lo cual ya presentamos también ante esta comisión una iniciativa que pretende reformar la legislación para efecto de que se establezca el empaquetado neutro de los productos de tabaco a fin de, entre otros puntos, lograr lo siguiente. Primero, reducir el atractivo de los paquetes, eliminar el empaquetado engañoso y aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias contra el tabaco. Quiero comentarles que esta reforma está basada en gran parte en los trabajos que ha realizado la Organización Mundial de la Salud y que han tenido como consecuencia que otros países como Australia en el 2012 y la Unión Europea en el 2016 implementaran este empaquetado neutro al que me refiero. También en ese contexto quiero comentarles que este punto de acuerdo que presento el día de hoy tiene la finalidad de exhortar al Ejecutivo federal para que todos los inmuebles de la administración pública federal, ya sea centralizada, descentralizada, establezcan y declaren todos sus espacios como libres 100 por ciento de humo de tabaco. También el Congreso de la Unión, en su carácter de institución pública comprometida con el medio ambiente y con la salud de la población, debe dar un buen ejemplo e implementar también en todos sus inmuebles la declaración de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco. La pandemia del COVID-19, compañeros, ha llevado a millones de consumidores de tabaco a manifestar su deseo de dejarlos. Muchas personas, a consecuencia del sufrimiento que vieron en sus propias personas o en el de sus seres queridos, han decidido o han establecido un propósito de vida, dejar de fumar. Creemos que estas dos medidas, la iniciativa que me refería y este punto de acuerdo que presento para exhortar al Ejecutivo Federal, creemos que van a abonar al cumplimiento del propósito de muchos mexicanos. Agradezco mucho su atención y esperamos también contar con su valioso voto a favor cuando sea sometida a su consideración. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Zamora Guzmán. Se turna a la segunda comisión.